hola bienvenidas nuevamente a tu espacio silvana y más hoy en este vídeo les traigo unos hermosos vestidos bonitos elegantes para este 2021 vestidos que los pueden ocupar para actividades importantes o si te gusta siempre andar de esta forma estos vestidos están es súper bonitos súper especiales puesto que son casuales elegantes bonitos para usted que le encantan los vestidos espero que le que le guste y le saque provecho a estos colores ya que estos colores estarán de moda siempre este 2021 la verdad estos colores estos estampados están más que divinos las combinaciones de este color verde con el negro o este color morado con negro quedan muy hermosos hace que tu cuerpo se vea bonito que haga cintura este es ideal para cuando hay una pancita bonito y elegante la verdad todos los vestidos están muy bonitos y muy elegante y si ustedes se fijan los vestidos bajan al de la rodilla ese es el largo de un vestido normal porque la verdad se ve elegante aquí no le gusta andar con un vestido como estos con unos zapatos ya sea cerrado de un solo o de amarrar la verdad están bonitos y súper elegante la verdad y respecto a los accesorios siempre les recomiendo que usen accesorios diminutos pequeños para que se vean siempre elegantes puesto que a veces cuando el vestido ya trae sus detalles no es necesario usar demasiados accesorios demasiados accesorios